CREANDO PENSAMIENTO POSITIVO DÍA 22 RÍE CON FRECUENCIA La risa y las emociones positivas generadas por la comedia, el entretenimiento y las actividades divertidas y felices son una parte importante de mantenerse con un buen estado de ánimo. Así es, está bien reír en los momentos adversos, en ocasiones el humor es lo que necesitas para empezar a arreglar las cosas. CREANDO PENSAMIENTO